Las campanas de la iglesia Aunque el año viejo se va, la alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan cinco palas, doce, el año va a falling de lasiedcaciones. Faltan cinco palas, se ve, dado hace que he tocó lo y estaba con un tiro. Faltan cinco palas, señor.